Muy buen día, Carlos, a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está la ocupación de camas para pacientes graves, doctor? ¿Aumentó la ocupación de camas? Nosotros, Carlos, siempre mantuvimos el mismo número de ocupación de camas. ¿Desde cuándo más o menos? Y, a ver, nosotros, desde que hubo este aparente leve descenso, hubo unos días en el cual tuvimos algunas camitas libres. Pero hoy en día te puedo decir que tenemos 100% de ocupación de camas de pacientes críticos, en las áreas críticas sobre todo. Entonces, y estamos manejando de esa forma. Es cierto, han disminuido las internaciones en los pacientes que son leves. Ah, sí, bueno, ¿y eso qué significa, doctor? A ver, médicamente hablando, ¿qué significa? Ocupación leve prácticamente no hay, pero sí se mantiene estable los graves. ¿Qué significa eso? Y la verdad que ahora lo que estamos viendo es el grupo de riesgo, es el que está entrando a terapia. Obesidad, la obesidad es impresionante, Carlos, cómo está complicando la situación de estos pacientes que están teniendo COVID-19. Y también los adultos mayores con comorbilidades. Estamos viendo menos cantidad de jóvenes, porque antes teníamos pacientes adultos jóvenes que estaban ocupando las camas. y es un escenario similar a lo que se vio en otros países cuando hubo una merma en la primera ola. En la segunda ola probablemente vamos a empezar a aumentar este tipo de pacientes a medida que va llegando la fiesta de fin de año y todo lo demás. Porque si vos te das cuenta cómo se va manteniendo la cantidad de casos positivos, pero con menos internaciones en UTI por día y menos fallecidos. Exacto. Es una eventualidad que hay que manejar con pinzas. Sobre todo tenemos que aprovechar este momento de promocionar más aún la salud y explicarle a la gente que este es el momento de que debemos cuidarnos. Porque nuestros adultos mayores están cayendo ahora. Ellos son los adultos mayores y los que tienen comorbilidad como obesidad. Ellos son nuestro grupo que debemos cuidarlos ahora, ya que estamos todos ya prácticamente haciendo normal la vida. Por lo que yo veo el fin de semana es normal la vida ya hoy en día. Entonces pensar en ellos, por más que los números digan, o de repente quiera, uno ya está terminando. No, no es así. Porque nosotros vemos que, nosotros que estamos trabajando todo el tiempo ahí, vemos que esto no bajó en la parte de crítico y sigue muriendo gente. Y que muera una persona para nosotros ya es mucho. Sí, definitivamente es así. Pero esto, ¿esto es a nivel país o es a nivel Asunción y Central? La verdad que ahora los casos están focalizados más en Central, ¿verdad? En San Lorenzo, en Lujo, en Lambaré descendió un poquitito más, ¿verdad? Pero en Central está, ahora, ¿se puede producir un fenómeno en el transcurso de este tiempo? Porque vemos que hay mucha gente que va hacia el interior, Carlos. Eso es muy importante explicarle a la gente que va al interior y, sobre todo, la gente que vive en esas zonas en donde hay esparcimiento, donde uno va a esparcirse y a relajarse, de que los propietarios de esos lugares deben exigir por cuidado propio y por cuidado de la población que está ahí. Porque un brote en distintas ciudades del interior no va a ser positivo para nosotros. ¿Con cuántos casos ya se considera un brote, doctor? Y depende de la densidad poblacional, Carlos. Eso depende absolutamente de la densidad poblacional de cada ciudad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que hay una cantidad estable y increciendo de casos en cada población. Por ejemplo, ¿se acuerdan la semana pasada cómo hubo un repunte en cada cupé, por ejemplo, que decía el doctor Guillermo Sequeira, que hubo un aumento de casos? Eso día a día, uno con los testeos, eso es sumamente importante, con los testeos que se deben realizar a las personas que vienen con enfermedades respiratorias o con síntomas característicos del COVID, se deben hacer los testeos justamente para identificar a esas personas, ya aislarlas y preparar el sistema sanitario para eventual colapso de las instalaciones. Eso tenemos que estar atentos en las ciudades veraniegas, Encarnación, Pilar, Ayolas, en la zona de Piribebui, Cordillera, donde hay mucha gente que está yendo, que de repente se puede sentir mal y va a los centros asistenciales a hacerse un test. Entonces, tenemos que tener preparado todo, toda esa infraestructura para poder contener después esto. Ahora, doctor, el tema es que muchas veces no se entiende, no se entiende el mensaje que dan los médicos, porque vos estás hablando de las personas con síntomas, pero después nos sale otra vez toda la librería, todo el diccionario de los asintomáticos. Y cómo uno... Entonces es muy complejo todo el panorama y la única... A ver, lo único que uno puede hacer para no contagiarse es no salir. Porque vos no sabés dónde están los asintomáticos. No necesariamente, Carlos. No, Carlos. Mira, yo te quiero explicar una cosa. Con el conocimiento que tenemos hoy en día, ya, Carlos, de esta enfermedad, es su comportamiento. Está demostrado más que científicamente que si nosotros nos cuidamos, utilizamos el tapabocas, no compartimos utensilios, nos lavamos las manos, mantenemos la distancia de dos metros, o por lo menos si vamos a compartir, compartimos con nuestro núcleo familiar que sabemos dónde están, qué hacen y que se cuidan, podemos evitar el contagio. Es un problema las personas asintomáticas que son irresponsables y no cumplen las medidas de bioseguridad. Ahí hablamos de otra cosa. De hecho, una persona que está con síntomas respiratorios, por conciencia ya no debe salir y debe hacerse el test, porque así uno evita el contagio de la enfermedad. Claro, claro, claro. Las personas que no tienen síntomas o son asintomáticas o tienen pausisíntomas, son los que debemos hacer hincapié de que deben cuidarse con las medidas de justamente barbijo, lavado frecuente de manos y todo lo demás, Carlos. Entonces, ahí eso es claro. No, eso es claro, totalmente. Coincido contigo. Ahora, explicarnos un poquito que el pausisíntoma, ¿qué es? Pausisíntoma, ¿qué es? Pausisintomático se refiere a aquella persona que tiene un cosquilleo en la garganta. Ah, sí. Algunos vienen y te dicen... Es un síntoma. Es un síntoma. Claro. Es un síntoma el cosquilleo. Es un cosquilleo en la garganta. Claro. De repente te dicen tengo un T-CV-I, pero no pasó de eso. No perdí ni siquiera el gusto de los olfatos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ah, ese es... Escuchate, Juanito. Sí. Es el pausisintomático. Lo que pasa es que a veces uno tiene una picación en la garganta por muchas razones. Algunos hasta convivimos con ese tipo de síntomas, doctor. Y ahí está el problema de identificar... Claro. Hasta un afta puede... O la congestión nasal, que es muy común para mucha gente al despertarse, por ejemplo, doctor. Exactamente. Por supuesto. Y por eso es que tenemos que cuidarnos todos como si fuéramos COVID positivos. Más allá de aquellos que son alérgicos, ¿verdad? Porque se superponen los síntomas. Son similares. Sí. Ahorita, si me decían a mí me chorrea la nariz y se me suma una febrícula y ya hay otra cosa, ¿verdad? Ahora, explica un poquitito para que la gente sepa, doctor. La febrícula, ¿a partir de cuánto es? Y bueno, la verdad que uno tiene fiebre o febrícula 37.7 a 38. 37.7 a 38. Y a partir de 38 se considera ya fiebre. Es decir, que hasta los 37.6 todavía no se tiene fiebre. Así mismo. ¿Y de dónde empieza esa cosa? ¿Y de dónde se sacó ese parámetro, doctor? Bueno, la verdad que los libros... ¿Verdad que es raro eso? La verdad que es medicina basada en evidencia de vida que se toma un grupo poblacional de gente y se mide cuál es la temperatura cuando uno está enfermo y va cayendo en la curva de Gauss. Lo que cae en el medio es lo más frecuente, ¿verdad? Yo te puedo decir que hay gente que puede tener qué sé yo, 38 y no está enfermo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero muy poca, muy poca gente. Muy poca gente. Pero para la enseñanza nuestra es sí o sí ese grupo de personas. Y cuando la presión... Y por ejemplo, los que tienen presión alta o baja, ¿cuándo tienen que preocuparse por el síntoma? Bueno, y la presión alta o baja son los distintos síntomas que uno puede presentar. Presión baja generalmente lo que causa es una mareo, náuseas, malestar, la presión alta también puede causar mareo, vómitos, dolor de cabeza intenso. Si vos te pones a pensar, la presión alta y presión baja casi todos tienen el mismo síntoma. ¿Por qué? Solamente que uno es mucho más grave que otro de repente. El que tiene presión alta y empieza a tener mareo, vómitos, dolor de cabeza intenso, puede ser que le haya reventado una vena en el cerebro o que le haya reventado un aneurisma y está haciendo un accidente cerebrovascular. En cambio, una persona que está haciendo hipotensión o presión baja se puede desmayar igual porque el corazón no tiene la suficiente fuerza para bombear sangre del cerebro, entonces se marea y se cae y se desmaya. El tratamiento de uno, presión baja, es darle un medicamento o darle un poquitito de sal para subir la presión, para recuperar otra vez esa presión y el otro es bajar un poco la presión e internarla y hacer una tomografía. Entonces, cada uno tiene que manejar su patología y conocer su patología. Por eso es importante la educación sanitaria y la promoción de la salud. Esto que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo yo sé si tengo presión alta? ¿Cuáles son los síntomas de la presión alta? ¿Cuándo tengo que acudir al médico cuando tengo presión alta? Sí, 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 sí. Porque hay gente que vive con pastillas contra la presión alta, doctor, y de por vida. Así mismo. Y generalmente, uno, y que quiero hacer acá y hacer un llamado a atención a la ciudadanía. Nosotros, yo tengo y yo particularmente tengo pacientes que he controlado su presión que no bajaba con nada con dieta y ejercicios regulares. Ah. Cuando uno baja de peso, hace ejercicios, se alimenta en forma correcta, tiene una vida saludable, uno va a poder evitar consumir antihipertensivos toda la vida. Porque es más fácil para mí ser gordito, seguir queriendo tomar la cervecita, seguir queriendo tomar... Eh... 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 Sí, te escuchamos, te escuchamos, doctor. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco conscientes con eso y también tengo ejemplos claros y precisos de pacientes con diabetes que hemos controlado con vías saludables y ejercicios físicos. Es cierto. Y los diabéticos siguen siendo también el factor de riesgo, doctor, así como la obesidad. Totalmente. Totalmente. El paciente diabético que ingresa con cualquier tipo de patología siempre es una persona que está con predisposición a tener complicaciones de la enfermedad. Qué marido. Juanito, ¿alguna consulta, doctor? Doctor, justamente, con la diabetes el problema podría ser también que hay muchos que lo padecen y no saben porque entiendo que hay niveles de diabetes, incluso hay un nivel que no da síntomas así muy perceptibles, ¿no? Esa gente corre un riesgo doble porque no sabe que es diabética. Claro. Una persona que no se conoce, que no se conoce diabética, una persona que no conoce qué patología aporta, es muy importante saber que esa persona no sabe a qué se está enfrentando y cada vez la enfermedad empeora más. Es por eso la importancia de hacer los ejercicios físicos regulares y sobre todo el control clínico correspondiente, saber mis antecedentes, por ejemplo, si mi mamá o mi papá son hipertensos, son diabéticos, yo tengo una alta carga de ser hipertenso o diabético o si yo soy o mis padres están con sobrepeso, yo también tengo la probabilidad si mi papá o mi mamá o algún miembro de mi familia ha tenido cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón o tabaquista, entonces todo eso tiene que ver con el desarrollo de enfermedades silenciosas que aparecen ya cuando algún órgano afectado ya crea una manifestación, entonces ahí ya generalmente llegamos tarde. Doctor, ¿y qué va a pasar en Navidad? A ver, primero en cada cupé, después en la fiesta de fin de año, ¿cómo tendremos que comportarnos? Porque a cada cupé la gente no respeta, se siguen yendo con menores de edad, con personas mayores de 65 años, no se respeta y no se controla, ¿qué podemos hacer? La verdad que nosotros no debemos cansarnos, Carlos, de hacer la promoción de la salud primero y segundo, ya pedí a las autoridades que actúen en consecuencia, eso es categórico, nosotros no vamos a poder manejar ni vos, Carlos, de la radio, ni yo, si nos ponemos 24 horas haciendo esta promoción de salud, no vamos a lograr de repente un objetivo de que es de que la gente entre en conciencia o que la mayoría entre en conciencia con respecto a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que debemos hacer y las autoridades deben actuar en consecuencia del decreto sanitario emitido por el presidente de la república, se debe hacer cumplir las leyes y las disposiciones emanadas por el ministerio de salud, porque si nosotros vamos a esperar de repente conciencia de gente que no la tiene, entonces vamos a enfermarnos todos y estamos entrando en una época crítica, aquí ya no estamos diciendo de que la gente debe volver a encerrarse todo, ojo con eso, Carlos, sino que pedimos solamente que la gente cumpla las disposiciones sanitarias, que utilice tapabocas, que se lave las manos y que no acuda a lugares donde puede producirse aglomeración y contagio masivo de personas. Sí, está bien. Yaluca, ¿algo con el deporte? No, no, Carlos, porque está bien, solamente, de por ahí quizás sí pedirle su opinión de qué piensa el doctor sobre la posible vuelta de este caso del público a los estadios, que principalmente sería en el mes de diciembre, de acuerdo a cómo vaya esta situación, doctor. Y todo va a depender de que la gente sea consciente, si vos te pones, yo creo que es una sociedad muy interesante la nuestra, porque hoy en día vemos que en todos lados hoy las canchas de piqui, las canchas inclusive, el tema este de la habilitación de las canchas sintéticas, ya están todos los muchachos jugando. Así mismo. O sea, ya se están aglomerando con las medidas de bioseguridad correspondientes, ¿verdad? O sea, y que se abran las canchas, yo creo que va a ser seguro si es que los clubes ponen los lavabos cuando uno ingresa, hacen la distancia de cada espectador a una silla de diferencia, que no se compartan cosas, yo creo que vamos a poder ingresar a las canchas. Claro, porque con la conciencia de que yo si estoy enfermo no me tengo que ir y sobre todo que en los estadios tengan todas las medidas de bioseguridad, yo creo que tenemos alta probabilidad de volver y yo creo que de repente la gente necesita también eso para estar un poco más también relajada, pero con las medidas siempre de bioseguridad. No podemos nosotros arriesgarnos sobre todo en esta época de fin de año. Quizás ustedes me digan, mira doctor, ¿no te parece muy riesgoso? Justo fin de año van a habilitar las canchas. Mira, todo ya está habilitado. Vamos a insistir, vamos a insistir en que la gente se cuide. Eso es lo más importante. Sí, definitivamente. Claro. Aparte que acá no estamos hablando de acá en un domingo de cancha salvo quizás partidos cerro, limpia, después tenemos casi 200, 300, personas 400 como máximo en partidos de otros equipos que... No, no, pero que estén separadas nomás, aunque sean 15 mil o 400 que estén separadas con tapabocas. ¿Sabes qué puede ser un buen negocio? Que yo le iba a proponer al doctor Morín y yo para ser junto. Vender tapabocas con los clubes, doctor, con la insignia de los clubes. Excelente, excelente. Y ¿saben qué tenemos que hacer? No nos olvidemos, Carlos, el tema de las hinchadas, de las barras bravas, eso es muy importante. Sí. Miren que habilitar las canchas, habilitar los estadios para que jueguen los clubes más populares y todo lo demás, hay que trabajar con las hinchadas correspondientes porque ahí podemos tener un conato de violencia o de repente yo quiero entrar no como permite la gente y nosotros vamos a cantar juntos por más que nosotros sepamos, que ellos lo mismo se juntan y estén, estén, qué sé yo, ahí, estando, qué sé yo, ahí en las mediaciones, ¿verdad? Bien, doctor, un placer charlar contigo, muchísimas gracias, te despedimos, ya poco si no te van a barrer también a vos ahí dentro de un ratito de tu casa. Un abrazo, doctor, que tenga buen día, un abrazo, chau, chau.